Bueno aquí regresamos al juego Chump consiguiendo buen daño ya Sí, muy bien Chump encontrando estos openings de Reggie La verdad es que es un matchup difícil para Game & Watch Capitalizando muy bien el señor Chump Contra Reggie A la mayoría nos canta los Los matchs contra Sonic, ¿no? Sí, Sonic es muy campero Entonces pues, ¿qué? Chump al parecer tiene todo el momentum Está con todo Sí, la verdad es que me ha sorprendido Que llegue tan lejos es bastante sorprendente Está defendiendo a Querétaro con honor No, no se preocupen No nos queremos tirar a Chump Reggie alcanzó a conectar la silla Si no hubiera sido todo con ese forward Uy, buscando el spike no lo consigue Pero mira, apenas 39% El aumento de daño hacia Chump Está campeando muy bien Muy bien Va conectándose a Nate para llevarse bastante daño Sí, evadiendo muy bien los golpes de Reggie Uy Reggie y Jess en números muy rojos Otro grab y tut tut Creo que es suficiente Uy, muy buena de Chump No, no fue suficiente Un trapoline y un upper Eso es, no es suficiente Muy buen DI de Reggie Reggie muy bien Aguantando bastante para hacer Game & Watch Sí Mucho, muy buen DI de su parte Tut tut Uy, muy buen DI Vanzas a zampar Intentando conectar el Dazmash Sí Lo consigue para llevarse el primer stock Muy bien ahí por parte de Reggie Empezando perdiendo Pero intentando adaptarse Y llevándose el primer stock De acuerdo Ahora Reggie posibilidad de Edgeguard Uy, Shonen Digo, Chump no regresa al escenario todavía Ya regresó Chump tiene que mantener ese momentum Que estaba teniendo antes Un backstroke yo creo En la esquina del escenario Debería ser suficiente Incluso desde la mitad tal vez Venga Chump Si consigues un agarre y un backstroke Esto se acaba Muy bien Ahí viene consiguiendo daño Muy buena es conversión A favor de él Ya no le importa el stock Uy, muy bien Consiguiendo ese backer Chump Para llevarse la primera stock de Reggie Muy bien Esto está parejo en el stock Sin embargo Reggie Con una situación de Edgeguard No logra No logra Chump regresar al escenario Uy, le dio ese air dodge Pero no pudo castigar Chump con muchos problemas Tenía el control del escenario Pero ya no más Reggie está adaptándose Muy bien a la situación Reggie es mi waifu Dicen Reggie es la mejor waifu Por supuesto Reggie es waifu de todos Reggie es waifu De todos Sí, Reggie Van a poner a Reggie En una body pillow Eventualmente Uy, Tut Y ahí Otro daño Otro grab más Y puede ser suficiente Para Chump en este set El Tut Tut Ya en estos porcentajes Debe pegar muy fuerte Tut Tut Uy, no conecta el Tut Tut Chump tendrá que buscar algo Afuera del escenario Uf Por poco conecta ese up smash Uy, ese up smash ya Accidente aguantándose con el up smash Para llevarse el primer juego Contra Chump Muy bien Esto está 1 a 0 Reggie va ganando Ok, va a haber cambio de personaje Ok Chau Chau Los 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 Ey Hey Reggie Reggie El stream dice que eres un waifu Esos son por Oh si Espera, espera Dale otra vez Ahora si, ahora si Bien Reggie respondiendo en el chat Muy bien Reggie ¿Quieres empezar a narrador? ¿Si narras bien? No se Porque yo narro de verga Si me pueden narrar y ¿Quieres narrar? No Ah ok Me están preguntando si narro bien ¿Quieres saber si narramos bien? Por favor Todavía no dicen eso Si narramos bien Ah, dicen que Chomp está guapo también Mira, todos estos viendo por los Josmandos y waifus Quieren pura Josmando y waifu Entonces son guapo contra guapo, ¿no? Si, guapo contra guapa Pero yo soy mister guapo Tu eres mister guapo Mister guapo comentando Y pues yo soy Toon Y ya Y yo soy trapo Bueno y Reggie ya parece que se adaptó bastante bien Chomp tiene que cambiar su manera de acercarse Porque Reggie ya está súper adaptado Y castigando todo Si, su plan de juego tiene que cambiar un poco más porque Bien ahí conectando Si Ok Reggie con un buen control del escenario Chomp ya está teniendo muchos más problemas aproximándose Raro porque Sonic es muy rápido Pero se está adaptando muy bien Si, ahí Reggie Consiguiendo daño Y Chomp intentando conseguir daño también Pero le está costando bastante esta vez Chomp con un déficit de 33% Veremos si consigue algún opening que le ayude Porque ya no está conectando mucho más, eh Le está costando mucho el neutral Y hasta espera, uy Lo volvió a intentar esperar con el up smash Para llevarse el stock Pero no lo consiguió Creo que el turnfus ya entra Ok, logra hacerle un poco más de daño Pero, uy Buscando castigar a Reggie en su regular getup No le entra No consigue nada Y... Tutut 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 Si Era la única Ya no le entraba Y con pura presión le dio el El lenguaje para llevarse el stock Allí escuchábamos gritos De Si, todo el stream De todos los de Querétaro Apoyando a su local Chomp Toda la audiencia está echándole porras a Chomp Sin embargo Chomp está todavía con algunos problemas Ok, consiguiendo un poco más de daño Quiere castigar, quiere leer a Reggie No lo consigue Reggie con control total sobre la situación Haciendo bastante daño con esos naves Ok, Chomp lo mejor que está haciendo es evadir algunos golpes de Reggie Pero no consigue conectar sus propios Entonces eso le está costando mucho Necesita conseguir daño, conseguir conectar esos golpes Pero no lo está haciendo Este déficit de un stock de Chomp Ya va a estar muy difícil de regresar la verdad Pero Veamos que sucede Todavía se puede Y recordemos Esto todavía es Winners Así que Chomp sigue vivo Reggie va a intentar buscar el Tutut Uy, poco le faltaba Puede ser suficiente Y no Va a intentar otra vez Y si entra Suficiente Excelente por parte de Reggie Llevándose este set 2 a 0 A favor de él Contra Chomp Queda de él Clico 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 Clico